Haz lo que necesitas y haz lo que sé Que malo he sido yo, pues tú me haces querer Que eres feliz, te quiero bebé Y no son más que mentiras Que no me extrañas por las noches Mentiras, que no estás en suena de reproches Mentiras, dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a verme, mentiras Que no me escribes cuando duerme, mentiras Dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Nadie te cuida como yo Estoy seguro de que solo por comodidad Porque ese bodo se llena con tu inseguridad Pero tú sabes bien que pronto volverás Porque en el fondo siento otra mitad Aparentando ser feliz con el ala Siempre aparecen los fantasmas del pasado Sé que no le eres fiel Porque tu corazón dice mi nombre aunque digas que no Y no son más que mentiras Que no me extrañas por las noches Mentiras, que no estás en suena de reproches Mentiras, dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a verme, mentiras Que no mentiras al meme, mentiras Dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Quizás se te olvidó nuestra primera vez Desnudo frente al mar, dos cuerpos franiles La noche se hizo el terno acariciando del destino Que lo nuestro no sirve de no sentir Lo confirmas cada vez que otro te mira Que no son más que mentiras Que no son más que mentiras Que no son más que mentiras No son más que mentiras Let's go Let's do this Y no son más que mentiras Que no me extrañas por las noches Mentiras Quiero estar en suena de reproches Mentiras Dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Fue culpa tuya y tampoco mío Estamos enorte